Música Might not be a killer B, but I'm a beat killer Heal up with delicious vano como J. Dilla De medallo, paisaje pura cepa Y el carnet, para mi la mejor cepa Pa' que lo sepa, criaba punta de arepa Y tu elitismo, métetelo donde te quepa Mejor sin pepa, insatisfecho como Fausto Cuando subo al morro, el pasto no me da basto La mierda me la ahorro y el puré lo gasto No guardo pesares, va de lujo como el Aston Me las tiro de arquitecto, vuelo directo De la montaña los proyectos Enamorado de Corona, pero no la del virus Hablo de Queens, no Isabela de Inglaterra El mundo se desmorona, como lo conocimos Bits y vinilos que jamás se entierran Smoking weed, help me take away the face Don't worry, smoking weed Noches de insomnio cabeceando lujuria Como Serati en la ciudad de la furia Como Willem soy leyenda Cada vez que salgo, ni un peso valgo como una calumnia ¿De qué sirve especular donde todo lo hacen? Las amarillistas frases en un titular No me voy a empelicular por ser suplente Parse todos saturando al mundo por querer jugar TikTok, pero el de las manecillas El mundo y sus maravillas desde un celular Si te la pillas es mejor brillar hebilla Castigar baldosa y de la vida gozar Escuchar ese boom bop del Efrax City Bay Area From LA to NY Boom, bidi, bab, bab a los cypress Hoy martes como la peli pero sin grabar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil